Siempre que hablamos de un artista, con solo escuchar su nombre nos viene a la cabeza algo característico de este artista. Si hablamos de Van Gogh, lo primero en que pensamos es en la noche estrellada o el famoso color amarillo. Lo mismo sucede con Picasso, vamos a pensar inmediatamente en el cubismo. Pero, ¿en qué pensaríamos si hablamos de Leopoldo Flores? Seguramente lo primero que nos viene a la cabeza con este artista es el famoso Cosmovitral. ¿Pero quién es Leopoldo Flores? Leopoldo Flores fue un artista mexicano que nació en el Estado de México, en el municipio de Tenancín. Quien dejó mucha obra artística, sobre todo en la ciudad de Toluca. Leopoldo Flores nace en Tenancín en 1936 y prácticamente toda su infancia la vivió y estudió en el Estado de México. Fue hasta la preparatoria donde estaba dudando entre estudiar arquitectura o artes plásticas. Sin embargo, le ofrecen una beca para estudiar en París. Decide tomarla y así es como comienza sus estudios en el arte. Es así como en Europa comienza a ganar diversos premios y regresa a México, específicamente a la ciudad de Toluca, ya que es la capital del Estado, a llenar la ciudad con su arte. Pero hablemos un poquito más sobre su propuesta. El arte de Leopoldo Flores rompe con algunas reglas, ya que se dedicó a elaborar murales y vitrales que no pretendían ser religiosos, educativos ni didácticos. Además, podemos notar que usa demasiado la figura humana para expresar sentimientos y también se nota demasiado la presencia de los colores, ya que influyen demasiado en sus obras. En toda la ciudad es posible ver demasiada obra artística de Leopoldo Flores, pero hay un lugar específicamente que se hizo dedicado hacia él, hacia su arte, que es el Museo Universitario Leopoldo Flores, que como lo dice su nombre, se encuentra en la ciudad universitaria y que es totalmente gratis, pueden visitarlo prácticamente cuando quieran. Y así es como nos dirigimos a Ciudad Universitaria, que es el espacio del agua Emex, donde se encuentra el Museo Universitario Leopoldo Flores, que de hecho este museo se estableció en este lugar porque el artista hizo una donación a la universidad de algunas de sus obras y decidieron abrir este museo. Este espacio abre de lunes a viernes en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde aproximadamente y personas que no son de la universidad, que no estudian ni trabajan aquí, pueden acceder solamente en las entradas, los policías van a pedirles un pequeño registro. Y a este lugar pueden acceder tanto en su auto particular o caminando, pero recordemos que está en el Cerro de Coatepec, entonces prepárense para caminar bastante. Y bueno, ¿qué vamos a ver en este museo? No solo vamos a ver la obra de Leopoldo Flores, también vamos a encontrar arte contemporáneo, que es por parte de los artistas de la Facultad de Artes o también de otros artistas de fuera. En el museo vamos a encontrar muchísimas exposiciones temporales que son de arte contemporáneo. Prácticamente aquí siempre hay arte que apreciar, pues constantemente van cambiando las exposiciones. Lo que me sorprendió bastante es que el museo también tiene una sala de lectura y una biblioteca digital. De hecho, aquí está el código QR por si quieren buscarlo. Siento que combinar el arte con la lectura es una buena idea porque le da como un cierto plus al museo. Pero ahora sí llegamos a la parte de Leopoldo. Hay varias salas que nos muestran el arte de este artista, que precisamente son algunas de las donaciones que el artista le hizo a la universidad y también algunas que nos recuerdan bastante al artista, que fueron elaboradas por otros artistas. Y la foto del artista para que lo conozcan por si no llegaron a conocerlo, ya que su vida terminó en el 2016, justamente un 3 de abril. La sala B del museo es conocida como el laberinto, donde podemos apreciar la obra del minotauro, que se elaboró en 2002 y cuenta básicamente el mito del minotauro, que es este hombre mitad humano mitad toro, donde resalta bastante el color rojo por los ojos del minotauro y unos colmillos que de acuerdo al mito griego representa a un ser que está atrapado en el laberinto de Creta. Con esta obra Leopoldo quiso invitar a la reflexión para no juzgar a las personas por su aspecto físico. Algo muy interesante es que esta obra se considera como efímera ya que al estar en las rocas se cree que en algún momento se va a perder la obra por el desgaste de estas mismas. Miren, desde esta sala podemos ver algunas de las rocas pintadas que este artista también utilizó para una de sus obras, de las más reconocidas también de aquí de nuestra ciudad. Y ahora sí vamos a pasar al laberinto donde se encuentra esta obra del minotauro que no sólo con las rocas nos va a contar el mito, sino que también se apoyó demasiado de la pintura para irnos transmitiendo cada escena de la que pasaba en el mito griego. El mito originalmente comienza con la figura del rey Minos soberano de Creta que pedía ayuda a Poseidón, el dios del mar, pues éste quería acceder al trono. El dios del mar le concede su deseo, pero a cambio le pide que sacrifique un hermoso toro blanco que éste tenía. Pero Minos no quiso sacrificar al toro y decidió ocultarlo, y a cambio sacrificó uno de los toros que tenía en su ganado. Poseidón se sintió engañado, así que decidió planear una venganza para este rey. Para eso hizo que la esposa del rey Minos se enamorara del toro que había escondido Minos, y para eso construyó un armazón de madera con forma de animal recubierto con una piel de vaca para que la mujer se introdujera en el interior. Así el toro creyó que ésta era una vaca, y pronto tuvieron un hijo que fue mitad humano y mitad toro. La mujer cuidó y alimentó de su hijo, pero mientras más iba creciendo éste se volvía más terrible, incluso comenzó a devorar carne humana. El rey desesperado pide ayuda para poder encerrarlo, y es Dédalo, un arquitecto, quien decide construir un laberinto para poder encerrarlo. Y así el Minotauro podría estar encerrado para siempre, y con esto ya no causaría más daño. Sin embargo, se encontraban en esa época también las competiciones olímpicas en Atenas, donde uno de los hijos del rey pierde la vida, pues había sido ganador de las competencias y eso no les había parecido a los demás. Así fue como el rey Minos declaró la guerra a los Atenienses. Consiguiendo la victoria, el rey Minos ordena a los Atenienses la entrega de siete muchachos y siete doncellas cada año que iban a servir como el alimento del Minotauro. Así año tras año se le fueron entregando las personas que pedían, pero hubo un príncipe que decidió derrotar al Minotauro. El príncipe ideó un plan junto a una dama, que consistía en que ella le iba a entregar un pedazo de lana que iba a estar sujetando desde la entrada para que el príncipe pudiera acceder hasta donde estaba el Minotauro, derrotarlo y después regresar por el mismo camino que había dejado la lana para que no se perdiera en el laberinto. Fue así como derrotó al Minotauro y cuando el rey Minos se enteró de esto, mandó a apresarlo, pues no solo lo había derrotado, también había liberado a algunas personas que estaban atrapadas, pero el príncipe decide huir. Así es como este mito se ha convertido en un símbolo de la soledad y la desesperanza. Y es que siempre se le representa como una criatura que no encaja en ninguna parte, por lo que aquí Leopoldo nos invita a reflexionar sobre esto y por medio de su obra nos invita a no rechazar a nadie por su aspecto físico. De hecho esta es la sala más fría del museo porque conservan la temperatura para no dañar las obras de arte y lo hacen también bastante en otras salas, solamente que algunas son más amplias y no se llega a sentir tanto ese frío. Pero pasemos a un tema un poquito más escalofriante, pues muchas de las obras de Leopoldo tienen un lado oscuro. El artista usaba demasiado la figura humana para representar diversas emociones que sobre todo tienen que ver con la dualidad, además de que también utiliza bastantes colores que hacen contraste entre sí que nos hacen que captemos nuestra atención en ciertas partes de las obras. Y justamente esta que se titula Malditos nos muestra colores cálidos que nos podrían transmitir una alegría pero los utiliza en escenas donde nos muestra el sufrimiento de las personas. Incluso nos hace pensar en una obsesión a la dualidad del ser humano. Algo que sí es característico de este artista es que utilizaba muchos lienzos bastante grandes que a su vez se unían y formaban uno mucho más grande. El Hombre Universal es otra de las obras muy características de este artista que se encuentra en el mismo espacio de Ciudad Universitaria solamente que está en el Centro de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades que está prácticamente en frente del Museo Universitario pero a ese sí es un poco más complicado su acceso. En el auditorio de este espacio Leopoldo realizó un mural que justamente está en la parte de arriba del auditorio ya que es como una especie de media esfera y en esta se puede apreciar diversos cuerpos humanos que representan las emociones humanas que se funden en un remolino para formar un sol enclipsado que a su vez representa la dualidad. Justamente aquí se encuentra el Centro de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades y donde se ve esa especie de cúpula es donde se encuentra el mural que realizó el artista. Y bueno, ahorita vamos a ir a otra parte justamente de aquí mismo de Ciudad Universitaria que queda bastante cerca del museo donde también está otra de sus obras monumentales de hecho es una de las más grandes y que es reconocida a nivel mundial por su originalidad. Y de nuevo vamos a encontrar bastante la presencia de la figura humana en esta obra que incluso no se llega a notar bastante bien pero de igual forma tiene que ver con una cierta dualidad. esta obra solamente la podremos apreciar una vez que entremos al estadio de la universidad porque aquí es donde se encuentra esta pieza de arte la cual ya ha sido retocada tres veces porque como se encuentra al aire libre los colores y por el uso se va deteriorando esta obra. y miren desde aquí podemos apreciar una parte de la obra porque esta es la que se extiende hacia el cerro sobre esas rocas que habíamos visto que están pintadas. En el estadio de la universidad Alberto Chivo Córdoba también podemos apreciar una de las grandes obras de este artista ya que abarca más de 22 metros cuadrados se encuentra sobre las gradas del estadio y continúa hacia la parte del cerro de Guatepec esta obra que se encuentra en el estadio se conoce como atmósfera o también la luz saliendo de la luz y es que representa a un hombre que está dando a luz y esa luz significa conocimiento la pintura representa a una persona que está emergiendo de las gradas y que está dando a luz que a su vez esa luz es el conocimiento del ser humano además también contiene dos serpientes que hacen alusión al cerro de Guatepec y un sol eclipsado que nuevamente retrata la dualidad del ser humano mientras que en las rocas se representa a un guerrero águila que representa al pueblo matlacinca además de un sol y pinturas rupestres del cosmo vitral hay bastantes cosas que decir pues creo que es la obra más característica en la ciudad de Toluca y que se encuentra en el centro de la ciudad el carácter de esta obra es cíclico porque todas las partes se van enlazando entre sí no tiene principio y tampoco tiene un fin además que a través del color y la forma se van uniendo entre sí y es que específicamente en este vitral podemos apreciar la parte de los colores cálidos y la parte de los colores fríos básicamente lo que el artista quiso integrar en esta composición fue el tiempo el movimiento los fenómenos armónicos y contradictorios sintetizándolo todo en la materia y el espíritu y en el cosmovitral nuevamente nos encontramos con la representación de la dualidad sobre todo por los colores ya que se utilizan de un lado los colores cálidos y del otro los colores fríos donde también se representa la evolución del ser humano y básicamente es una síntesis del día la noche la vida la muerte la creación y la destrucción una de las últimas obras que Leopoldo realizó y que de hecho no pudo concluir fue el vitral que se encuentra en la facultad de ingeniería donde retrata los elementos fuego aire tierra y agua más un quinto elemento que los griegos creían que es el movimiento y lo representa por medio de la figura humana los colores nos ayudan a expresar diversas emociones pero a veces estos colores nos pueden indicar cosas totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados a asociar estos colores porque algunas veces podemos pensar en colores alegres y que nos transmiten esa alegría pero lo que nos saben es que esos colores también tienen su lado oscuro sabemos que Leopoldo Flores utilizaba bastantes colores llamativos sobre todo los primarios que son el rojo el azul y el amarillo y aunque llegue a utilizar colores cálidos las escenas no son alegres de hecho los usa bastante para contrastar y así resaltar la parte de la figura humana que es lo que verdaderamente está dando el significado a cada una de sus obras de arte y bueno ya saben que si les interesa conocer más de sus obras de arte pueden visitar el museo de hecho pueden acceder por cualquiera de las entradas de la ciudad universitaria incluso el mismo personal les va a indicar por dónde es más fácil solamente tienen que decirles que quieren visitar el museo de Leopoldo Flores y les van a permitir el acceso este artista es conocido en la ciudad de Toluca y así como él hay bastantes que están dejando sus obras artísticas en toda la ciudad y ya saben que si les gustó el video no olviden dejar su me gusta su comentario compartir y sobre todo suscribirse es totalmente gratis y muchas gracias por estar en este video y llegar hasta esta parte Música Música Gracias por ver el video.